Un nuevo año que cierra el programa, la verdad que muy contento, 170 participantes en todo el departamento, estamos hablando de Tacuarembó Ciudad, Paso de los Toros, Achar, San Gregorio Polanco, Curtina, Ancina, Carahuatá, participantes de distintas edades, distintos géneros que tuvieron la posibilidad de ejercer un trabajo, pero a su vez también de capacitarse, de formarse. En esta oportunidad le brindamos una capacitación nueva que fue dada por INEFOB en habilidades digitales para la inclusión laboral. Queremos dar un dato que nos parece bien importante, el nivel de inclusión laboral de la edición anterior de los participantes que trabajaron en empresas públicas, digamos, u organismos públicos, en la edición anterior de esa cantidad de participantes, en el entorno del 14% están trabajando ya en el mercado laboral, están en empresas privadas, para que se entienda mejor, eso significa que ya se superó el 10% que existía en otros formatos como por ejemplo el Uruguay Trabaja, el promedio a nivel nacional anda en el entorno del 14%, que es el gran, creo, de todo esto, el gran desafío. Está bueno darle la oportunidad que ganen en el entorno lo que es un salario mínimo durante 7 meses, trabajando en el municipio, en la Junta Local, en la Intendencia, en la Universidad de la República, en fin, con los distintos socios institucionales que tenemos, pero el gran desafío es, y que no recae solamente, por supuesto, en el Ministerio ni en el Estado, sino en la persona, poder generar una inclusión laboral posterior y que esa persona que acumula una buena experiencia, quede trabajando en una panadería, en un mercado, en una ferretería, en fin, en comercios de la zona. Bien, y unificando ahora instituciones, el caso del Mides, Colpin, la Universidad de la República, INEFO, como ya lo decías. Claro, la interinstitucionalidad es absolutamente clave en procesos que son complejos, ¿no? En cosas más simples, bueno, cada institución tiene sus procesos, sus formas, pero cuando hablamos de inclusión laboral, que es una herramienta fundamental en el siglo XXI, tenemos que trabajar de manera mancomunada. Y creo que las instituciones que no estaban tan acostumbradas a trabajar en este tipo de programas de inclusión sociolaboral, han visto lo bueno y lo que la reditúa, el gran ejemplo creo que es la universidad, que nunca había trabajado, y bueno, quieren todos los años redoblar el compromiso y tener más participantes. Y así fue, porque el año pasado nosotros en total tuvimos 140 participantes, hoy estamos cerrando con 170.